Si hay algún lugar, hermano, que levante la mano los hermanos, si habrá algún lugar ahí vacío, por favor, levante su manita, no sé, ahí en medio, allá, levante su mano para poder ubicar a los hermanos, que algunos hay allá atrás, ahí hay un lugar, ahí hermano, Ronnie, aquí en medio, hermano, quien está ahí en medio, hay alguien ahí, bueno, ahí hermana Susy, hay alguien también, para podernos ubicar, verdad, y poder escuchar la palabra apostólica, Dios les bendiga hermanos, salude a su hermano que tiene ahí a la par, Estamos ya en una actividad como esta, pues quedamos muy apretaditos, pero ahí, verdad, como que en eso Dios también tiene un propósito, verdad, Entonces, queremos saludar a todos los pastores que están con nosotros, todos los siervos, pastores de Dios, bienvenidos hermanos, a este lugar, No voy a mencionar nombres porque después nos metemos en problemas, pero bienvenidos a los pastores y por hacer ese esfuerzo, yo sé que mañana es un día laboral, pero Dios lo está bendiciendo y lo va a bendecir, Como una bendición apostólica, verdad, así es que nos sentimos honrados, que podamos reunirnos y que nuestro apóstol también ha hecho ese esfuerzo, es una bendición que el poder, verdad, que Él nos bendiga y nos esté en medio de nosotros, Así es que vamos a poder tomar el tiempo, verdad, y queremos poderle, yo creo que estamos listos, no sé, Jonathan, todavía no, cantemos un canto, Mientras, mientras nuestro apóstol, pues, se acerca, ahí donde usted está, levante sus manos y la verdad que le damos la bienvenida a todos los hermanos que han venido esta noche a este lugar, verdad, Todos de los lejanos, los cercanos, los de casa, verdad, les damos la cordial bienvenida, en el nombre de Jesús, cantamos, un canto más. Usted si quiere poner en sus pies le decimos al Señor, gracias a Dios. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia, lo que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia, Y al santo, lo que se canta en el cielo, adoramos en la iglesia, lo que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia, Y al santo, al digno, al cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta, y hoy hacemos una fiesta. Unidos cantamos, con gozo celebramos, fiesta, y hoy hacemos una fiesta, en la iglesia cantamos, juntos gritamos. Y como podemos callar, su nombre vamos a celebrar. Y como podemos callar, su nombre vamos a proclamar. La, 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 la ... Aleluya Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor Puede sentarse hermano, tome su lugar ahí donde está Gloria a Dios Dios es bueno, verdad, si es que Y para siempre es su misericordia Queremos también darle la cordial bienvenida a nuestro apóstol Sergio Ríquez Que está en medio de nosotros, bienvenido apóstol También, queremos darle el tiempo también Así es que, verdad, otro chato Buenas noches, amados, Dios bendiga Gloria a Dios, pueden descender mis hermanos Qué bueno juntarnos nuevamente Quisiera antes de saludar y de predicar Y de enseñar a hacer una oración Para que el Señor nos auxilie, me acompaña Solo permítame un segundito que no sé Antes de orar, espérenme, espérenme, espérenme Aquí está Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias Señor por tu amor Señor, tu misericordia, tu bondad, tu piedad A la cual estamos apelando en este momento Señor Para que tengas misericordia y hables a nuestro corazón Señor, que se haga rema, que entendamos, que llevemos fruto Que este no sea un culto más Sino que una palabra que tú traigas para nosotros Una palabra de admonición, de advertencia, de orientación En el nombre de Jesús, gracias Señor Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Él le dice aplauso al Rey bendito Gloria a Dios Bueno, parece que no voy a poder usar esto Pero tú me ayudas, ¿verdad? Este, yo quisiera platicar con ustedes un poquitito Respecto a la victoria de Jesucristo Ustedes saben que la victoria del Señor El Señor inicialmente no fue en contra de la muerte Sino que el Señor vino y está escrito Que el Señor cuando vino se puso el hacha a la raíz Entonces, para poder matar a la muerte El Señor tuvo que matar a lo que ocasionaba la muerte Sin eso no se hubiera podido hacer nada Entonces, luego que mató a lo que ocasionaba la muerte Sacó a luz la inmortalidad y la vida Pero lo que el Señor mató entonces fue el pecado Porque la Biblia dice que el pecado engendra la muerte Así lo dice Santiago, ¿verdad? Que hay tres pasos El primer paso es la tentación La tentación es a causa de la concupiscencia Dice que pega La tentación pega en nosotros a causa de la concupiscencia Cuando la tentación pega en la concupiscencia Entonces engendra el pecado Cuando se engendra el pecado y no se le aborta Entonces engendra la muerte Hasta que esa muerte llega Esa muerte llega primariamente a nuestro espíritu Luego puede llegar al alma Porque está escrito el alma que pecare Esa morirá Pero tarde o temprano llega a nuestro cuerpo Si nosotros fuimos rescatados en las dos primeras partes Espíritu y alma Entonces el cuerpo solo duerme Y en el momento que el Señor regrese Lo levanta y lo reintegra Es decir, saca al espíritu Lo tiene del depósito de espíritus que Dios tiene Y lo pone junto con el alma Que está en el paraíso Si era salvo Bueno, ahí hay mucha tela que cortar No me quiero meter Porque tendría mucho que explicar Y el cuerpo lo saca de la tumba No importa No importa si lo quemaron No importa si se ahogó No importa si se lo comió un tiburón No importa El Señor lo levanta Porque habrá algo difícil para Dios De ninguna manera Entonces lo reintegra En el caso de los que no son resucitados En su espíritu Como consecuencia Que no se venció el pecado En su espíritu Entonces no los reintegra De la misma manera Eso tenemos que entenderlo bien No los reintegra De la misma manera Sino que lo que hace el Señor Es que levanta el alma Del Seol De las cárceles Las saca de ahí El cuerpo De la tumba Y el espíritu También de un Pero Pero entonces dice Mateo 10 28 Que no es que yo me lo estoy imaginando Dice que destruye El alma Y el cuerpo No los mata Los destruye Juntos en el infierno Si Se lo voy a leer acá Vamos a ver si Si rápidamente Porque quiero Estaba meditando En algunas cosas Que Que creo que a todos Nos pueden servir Sobre todo a mí ¿Verdad? Vamos a ver Aquí está Mire como dice No temáis A los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Más bien temer Aquel que puede hacer Perecer La Biblia de las Américas Aquí está muy Muy diplomática Tanto el alma Como el cuerpo En el infierno Miremos varias versiones Y se va a dar cuenta Que no es tanto así Mire la Biblia King James Dice Fear him Which is able To destroy You know what I mean To destroy No dice matar En cambio Porque le puse La King James Porque Tiene esos numeritos Ahí Color lila Que lo dirigen A uno Las troncóncolas Entonces si usted lee Dice And fear not them Which kill Y la palabra 615 Kill Pero cuando habla Que teman Al que puede Destroy Entonces no es lo mismo Matar Que destruir Entonces El que se va a reintegrar Posteriormente Digamos Voy a regresar aquí Rápidamente Aquí Bueno Se reintegra El espíritu Pero el espíritu Está muerto No está destruido Y está muerto Porque no lo resucitaron Es que mire Muerte No es lo que la gente cree Muerte El concepto de muerte El concepto bíblico De muerte Es estar Separado De Dios Entonces cualquiera Que está separado De Dios Y no le han vivificado Su espíritu Está muerto Aunque tenga religión Está muerto Por eso es que el Señor Le dijo a los religiosos Ustedes son sepulcros Pero porque le dijo Sepulcros Porque el sepulcro Lo que tiene adentro Es un muerto Entonces el religioso Lo que tiene adentro Es un muerto Por eso es que nosotros Cuando hacemos el llamado No hacemos el llamado Para que la gente Se vuelva evangélica Que deje la religión católica Testigo de Jehová Mormón Bajá Y se vuelva evangélico No porque Cambiar de religión Es como cambiar De cama A un enfermo Nosotros lo que le decimos Es abra su corazón Y dígale a Cristo Que entre Entonces cuando él entra Resucita el espíritu Bueno eso usted lo sabe Pero de todos modos Yo tengo que decir Por algo lo estoy diciendo Entonces resucita el espíritu Y entonces empieza Una nueva vida Pero aquí es donde Tenemos un pequeño problema Y el pequeño problema Es que el pecado Aunque el Señor Lo destruyó Dice la Biblia Eso no lo digo yo Que fácilmente Nos envuelve Si se recuerda Ese versículo Leámoslo 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 Que mató su espíritu Que mató Porque la Biblia dice Que nosotros Estábamos muertos Entonces Que parte de nosotros Estaba muerta El espíritu Que lo mató El pecado Entonces mire Pues ahora leamos Rápidamente ¿Dónde está El texto Que le acabo de decir? Hebreos que Por tanto Pues lo que tenemos Enrededor nuestro Tan grande nube Testigos Despojémonos también De todo peso Y del pecado Que fácil Que tan fácilmente Nos envuelve Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Pero entonces Aquí Aquí tenemos Aquí hermano Quiere Miren Ya ese pecado Nos mató una vez Pero Cristo Nos resucitó Ahora le hago Una pregunta Y ya no pecamos Y entonces ¿Qué pasa con nuestro Espíritu? A ver Aquí La hermana Me está diciendo Su opinión ¿Y usted qué cree? ¿Qué pasa con el Espíritu? Vamos a ver Usted me acaba De decir Que el pecado Mató su espíritu Bueno No me lo dijo Pero si estoy De acuerdo ¿Verdad? Yo se lo afirmé Y usted dijo Amén No tengo ninguna Contradicción A eso Ahora le estoy diciendo Que el pecado Sigue Y entonces ¿Qué hace? Ah El alma Que pecare Entonces Ya no es Con el Espíritu Porque el Espíritu Ya lo resucitó Y el que está Resucitado No puede más morir Pero entonces Ahora le puede matar El alma No me quiero meter Porque ahí Si tenemos que Conversar Y platicar Y pero eso Es con café Y champurrá Pero entonces Ahora resulta Que tenemos Un conflicto Con el pecado Y ahora Lo que tenemos Que analizar Es ¿Qué cosa Es pecado? Por eso La Biblia dice En 1 Corintios 6 Y 1 Corintios 10 Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Todo me es lícito Pero no me dejaré Esclavizar por nada Entonces es una frontera triple Pero entonces ¿Cómo hacemos? Si es que sería Muy fácil Sacar un listado De pecados Sería bien fácil Sacar un listado Híjole Pero sería Interminable Sí Sí Pero mira Si hacemos un listado De pecados Vaya pues Nos echaríamos Hasta el corte De pelo Hasta el corte De pelo Tendríamos que poner Ahí en En esta iglesia No se permiten Hermanos Que tengan El pelo Sobre las orejas Y hermano Pastor ¿Y cuánto? Medio centímetro Un milímetro Perdónenme Pero eso sería Interminable Y las hermanas Una Diaconisa Servidora Allá con un metro Para medirles De qué largo Tienen el pelo No podemos hacer eso Si entonces Tiene que La cosa No es tan sencilla Ni siquiera Ni siquiera En el vestuario Porque entonces Tenemos que ser Un maniquí cristiano De esta manera Se tienen que vestir Pero como bien Decía mi hermano Santos Si el que sabe Hacerlo bueno El que se Mire hermano El que lo cambiaron Por dentro Sabe como Como vivir Como comportarse El Espíritu Santo Le dice Cuidadito Entonces ya Lo que pasa Que bueno Mejor ya no me meto En líos Y sigamos acá Entonces Pensando en esto Le quiero hacer Una pregunta Aquí entre nos ¿Cuándo empezó El pecado? En el principio Dice Esteban Si pero ¿Cuándo Fue el principio? ¿Cuándo empezó El pecado? Pregunta Al que tiene al lado Moléstenlo Despiértemelo ¿Cuándo empezó El pecado El pecado empezó Antes de la humanidad El pecado empezó Y decía la abuelita Un montón de tiempo Antes Pero fíjese Que me he dado cuenta De que hay Por lo menos Algunas cosas Que debemos De controlar Nosotros En cuanto a esto En base a la Biblia Entonces le voy a poner Este esquema Que amablemente Me hizo aquí El hermano Otto Para expresar Más o menos El diablo pecó Israel pecó Y la iglesia pecó Aquí Aquí En este En este Diablo pecador Es la parte De acá Vamos a ver Lo vamos a poner Con rojo Está bien mejor El diablo pecó En cinco pecados Israel Pecó En cinco cosas Y la iglesia Se le considera Un pecado Cinco cosas También Ahora Antes de continuar Aquí El diablo Pecó Diciendo Lo siguiente Fíjense Que la Biblia Dice En Isaías 14 Ya se lo voy a leer En un momentito Dijiste En tu corazón Dijiste En tu corazón A ver O sea Que no lo hizo Solo lo pensó Y lo despeñaron Después Israel Israel Si lo hizo Y no entraron A Canaán Ahora La iglesia No lo hizo Solo es una Ignorante Esa iglesia De la odisea Porque esa es la que tomé Ya lo vamos a leer En un rato Espéreme Esa iglesia Le dice Señor Tú dices Que eres rica Que mucho te has enriquecido Y que de nada Tienen necesidad Pero no sabes Eres una ignorante Que eres miserable Digna de lástima Pobre Ciega Y desnuda En otras palabras No sabes Que no tienes cobertura Ahí andas De iglesia En iglesia Y no Y no has reconocido Ni un pastor Y cuando reconociste Uno el pastor No ha reconocido Ni un apóstol Y cuando reconociste Al apóstol El apóstol No ha reconocido Ni un cuerpo Colegiado Es guerrillero Guerrillero Que le pone Rótulos En la Primera iglesia Independiente Todavía se jacta De que es independiente Es una locura Es una locura Pero bueno Pero ese es un pecado Mire yo me voy a dejar A platicar Solo de un pecado Solo de una cosa Pero le quiero plantear Todo el panorama Y lo puse así Porque Ese subiría al cielo Está íntimamente Ligado con La codicia Vamos a poner Otro colorcito Este subiría al cielo Está ligado con la codicia Y la codicia Está ligada con Ser miserable Levantaré mi trono Está ligado con la idolatría Y la idolatría Está ligado con ser Digno de lástima Este Me sentaré Mira aquí Fusiste formación Pero era Vamos a ver Codicia Idolatría Es Israel Aquí es fornicación Fornicación Perdón Aquí mire Hay que poner Fornicación Este me sentaré Es fornicación Y es pobreza Hay gente Que Hay gente Hermano Hay gente Que vive en fornicación Y cree que son ricos Y son pobres Bueno 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 Subiré sobre las nubes Tentación ¿Se recuerda Cómo tentaron al Señor? Lo llevaron a lugares elevados Subiré sobre las nubes Tentación Y eso es Ceguera Me haré semejante Al altísimo Mire que no Mire Lo que le pedía El cuerpo Al chamuco Me haré semejante Al altísimo A ver Usted sabe Que está el altísimo El Padre El Hijo El Espíritu Santo Este quería No hombre Eso se salió Del guacal De una vez Ahora lo impresionante Es que este Hermano Por el amor De Dios Ese Lo está Homologando El Señor Con la murmuración Y con no tener Cobertura Y claro Todos Esos pecados Se comunican Entre sí Por eso Yo le puse A este tema Le puse La evolución Del pecado Porque lo que pasa Es que Un pecado Llama a otro Digamos Si alguien Miente Si alguien Miente Para poder Cubrir Su inicial Mentira Tiene que decir Una mentira Número dos Ahora Para cubrir La número dos Tiene que Echarse una Número tres Pero cada vez Que va mintiendo Va aumentando Va aumentando Y aumentando Y aumentando Entonces el pecado Evoluciona Y yo creo Y yo creo Estas cinco Cosas En los tres Grupos Son como La base De donde Se desprende Todo el De más Pecado Entonces Tenemos que matar El pecado Hermano Tenemos que Matar El pecado Jesucristo Ya lo Mató Y por eso Es que El apóstol Pablo Le dice Donde Está O muerte Tu aguijón Y donde Está O sepulcro Tu victoria Y después Dice Ya que El pecado Dice Es el arma La herramienta El aguijón De la muerte Pablo Hermano Eso El pecado Está serio Ahora No sé Cuál De los 15 Quiere Que Hablemos Pero Yo le voy A hablar Aunque Usted Quiera O no Quiera Yo le voy A hablar De este Bueno Solo le pongo Los versículos De donde Sacamos Esta Cuestión De donde Sacamos Esto De donde Lo sacamos Isaías Capítulo 14 Verso 13 Tú dijiste En tu Corazón Subiré Al cielo Por encima De las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Me sentaré En el monte En la asamblea En el extremo ¿Saben donde Se mira esto Bien bien? En la Biblia En inglés Porque usted Sabe que Para hablar En futuro En la Biblia En inglés Perdón En el inglés Se utiliza Un auxiliar Que puede Ser Shall Y que puede Ser Will Bueno Si me enseñaron A mi en la escuela No se si me tontearon Pero se lo voy a poner Aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál le dije Que era Isaías Que? 14 13 Entonces Mire como en inglés Se puede ver Tan fácil I will I will I will I will Y I will Fácil ¿Verdad? En cambio En español Está más cardíaco Pero aquí Como por el Por el auxiliar Rápido Lo encontramos I will 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 Si se llama Wilberto Ya se le voy El río ¿Verdad? I will Entonces Es subiré Al cielo Me sentaré Por el De encima De las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Me sentaré En el monte De la asamblea Del extremo norte Subiré A las alturas De las nubes Me haré Semejante Al altísimo Ok Eso fue lo que El verso bíblico Que corrobora La primera parte Del esquema Que le mostré Hace un ratito El verso 14 También Aquí está El desglose Subiré al cielo Levantaré Mi trono Me sentaré En el monte Subiré En las alturas De las nubes Me haré Semejante Al altísimo Y ahora viene Apocalipsis 3.17 Porque dices Soy rico Me he enriquecido De nada Tengo necesidad Y no sabes Que eres miserable Digno de lástima Pobre Ciego Y desnudo Están las cinco cosas Aquí ya las desgranamos Miserable Digno de lástima Pobre Ciego Y desnudo No estamos pasando lista Sino que solamente Estamos diciendo acá Miserable Digno de lástima Pobre Ciego Ahora Donde me quiero detener Hermano Es en un pecado Impresionante Porque la mayoría De la gente No lo entiende No lo entiende Y hablan Y hablan En contra De ese pecado Pero no lo entiende Y es la idolatría Ahora la idolatría De Israel La vamos a ver A partir de Primera de Corintios Capítulo 10 A ver Se lo leo Rápidamente Y porque alguien dirá Bueno Eso fue Israel Pero cuando le lea Los capítulos Que le tengo que leer Se va a dar cuenta Que no fue solamente Israel Vamos a ver Por donde le dije Que íbamos Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 1 No quiero que ignoréis Hermanos Otra vez Dese cuenta No quiero que seas Ignorante Recuerde que la iglesia La odisea Era una ignorante No sabes Y aquí No quiero que ignoren Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos pasaron El mar Y en Moisés Todos fueron bautizados En la nube Y en el mar Todos comieron El mismo alimento Espiritual Todos bebieron La misma bebida Espiritual ¿Cómo voy de tiempo hermano? Perdón 24 Ok 25 minutos Y luego tranquilo Y en Moisés Todos fueron bautizados En la nube Y en el mar Todos comieron El mismo alimento Espiritual Todos bebieron La misma bebida Espiritual Porque bebían De una roca Espiritual Que lo seguía La roca Era Cristo Sin embargo Dios no se agradó De la mayor parte De ellos Pues quedaron Tendidos En el desierto Mire este versículo Es el número 6 Estas cosas Sucedieron Como ejemplo Para nosotros A fin Y aquí se echa Los cinco pecados Si está aquí Conmigo Para que no Codiciemos Uno Para que no Seáis idólatras Dos Para que no Jorniquemos Para que no Tentemos O provoquemos Al Señor Cuatro Y para que no Murmuremos Entonces hay Cinco cosas Que ellos Hicieron Y les Cae un castigo Tremendo Pero digamos Cuando Cuando Evolucionando Lo primero Que sucedió Fue que Codiciaron Después de la Codicia Pau Llegó Después de la Codicia Llegó La idolatría Al Hermano Que cosa más Tremenda La idolatría Le abre unas Puertas Es que Este es como Un árbol Que Que tiene Diferentes Ramajes Eso lo tendríamos De veras Tenemos que Platicarlo Y así Así Tranquilito Conversando Ahora mire Pues Ahora la Idolatría Hermano Usted sabe Que nosotros Vivimos en el Siglo de Mayor Idolatría En este Momento Es el Siglo de Mayor Idolatría Y sus Consecuencias Están A la Vista Usted sabe Que causa La Idolatría Además De la Muerte Se lo voy A leer Padre No hay Modo Que entre En lo Que Supuestamente Yo Quería Decir Pero Es Importante Mire Como dice Acá Cambiaron La gloria De Dios Incorruptible Por una Imagen Idolatría Entonces ¿Cuál Fue El Resultado? No No El Resultado De Cambiar El Resultado De Cambiar Mire Cambiaron La gloria De Dios Incorruptible Por una Imagen En forma De Hombre Corruptible Es Si se Volvieron Idólatras Entonces Lo Que Sucedió Fue Que Dios Los Entregó A la Impureza Y La Lujuria Sus Corazones De Modo Que Deshonraron Entre Sí Sus Propios Cuerpos Porque Cambiaron La verdad De Dios Por La Mentira Y Entonces Mira el Verso 27 Para Saltármelo Porque Tengo Que Regresar Y Entonces Dice Que Desde El 26 Por Esta Razón Sus Mujeres Cambiaron La Función Natural Porque La Que Es Contra Naturaleza Y Oiga Lo Que Dice El Verso 27 De La Mima Manera También Los Hombres Abandonando El Uso Natural De La Mujer Se En Cendieron En Su Lujuria Unos Con Otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres Con Hombres Y Recibiendo En Sí Mismos El Castigo Correspondiente A Su Desravío En Otras Palabras Se Volvieron Idólatras Y Después Gays Y Dicen Dicen Que Es Normal Entonces la idolatría De veras La Idolatría La Tenemos Que Eliminar Pero Antes Antes Que El Diablo ¿Verdad? O sea Que esto Viene Desde Hace Mucho Tiempo Hermano Esto No es Así De Sencillo Pero Cristo Mató El Pecado Mire Una Cosa Que Tenemos Que Alegrarnos Es Cristo Pagó Por Mis Pecados En La Cruz Del Calvario Jesucristo Pagó Mató El Pecado Mató El Pecado Mató El Pecado Cuando Uno Viene A Cristo Realmente Cuando Uno Viene A Cristo Debería Decir Señor Yo Sé Que Yo Soy Un Pecador Infeliz No Merezco Nada Pero Lo Que Tú Pagaste Yo Lo Recibo Cómo Le Parecería A Usted Que Un Día Usted Llega Con Toda Su Familia La Cual Es Muy Numerosa Llega Usted Su Esposa Y Sus Ocho Muchachitos Su Marimba De Patojitos Y Llegan A Un Restaurante Algo Caro Dígame Un ¿Reloz Eres Caro Cheesecake ¿Cuál? Fuego Dichao Fuego Dichao Si cuesta 60 Pesos Por Persona Y Aparte El Postre Va Usted Llega Fuego Dichao Con Sus Ocho Muchachitos Que Comen Bastante Gracias A Dios También Maiseados Y Entonces Empieza Y Sería ¿Como Cuánto Saldría? Dice Ah No Papi Te Me Digo ¿Qué Más? Pongámosle 800 Porque Van a Jajar Una Buena Propina 800 Pesos Es un Hermano El Que Los Está Atendiendo Y Dice Tengo Que Rallar Con Este Hermano 900 Pongámosle Mil Para redondear Hermana Porque Hay que Pagar El Vale Parking Y Bueno Mil Pesos Y Entonces Cuando usted Pide la Cuenta Le Dicen Fíjese Que Quedan Que Pagar A No Usted A No Yo Siempre Pago Mis Deudas A Mí Me Trae La Cuenta Por Favor Eso Sería Lo Que Usted Haría ¿Verdad? ¿Qué Haría Usted? Bueno Yo Yo Lo Que Haría Lo Primero ¿Y Quién Lo Pagó? Quién Pagó Llegame Por favor Para irle A dar Las Gracias Yo Yo Quiero Decir Que A A A A Que Llego A A A Algún Lugar Y Estoy Con Mi Esposa Y La Cuenta Por Fájate Y Quién La Pagó Me Dijeron Que No Dijera Entonces Yo saco Una Libreta Así Como Pablo Escobar ¿Cómo te llamaste? No es el señor que está Entonces a mí me da pena Porque imagínense Uno no sabe Y pasa despidiéndose De todos los que están En el restaurante Dios los bendiga Muchas gracias Y uno no sabe quién Vaya Entonces ahora resulta Que usted debía Un montón hermano No eran mil pesos Usted se iba a ir al infierno Discúlpeme que se lo diga Usted se iba a ir Al lago de fuego Que arde en azufre Ahí era donde le correspondía A usted A no yo nunca le hice mal A nadie Que esa es su obligación Pero aunque nunca Le hubiera hecho mal a nadie Usted iba camino al infierno Y de repente viene el señor Y cuando usted dice Voy a pagar Ni modo a Y le dicen Ya está pagada su cuenta Ya pagaron ¿Usted qué hace? ¿Sabe qué es lo que hacen Los religiosos? Lo siento mucho Yo siempre pago mis cuentas 500 padres nuestros Voy a orar sobre maicillos Voy a ayunar 50 días Voy a hacer tal cosa Voy a Y algunos Voy a usar silicio Me voy a latiguear Hermano yo crecí en un colegio católico Y me recuerdo que teníamos que rezar Por mi culpa Por mi culpa Y pegarme Por mi grandísima culpa Y va de darme Ahora no me doy Porque ya sé que aquí tengo mi corazoncito Y que lo tengo que cuidar No solo que como me sirve hermano Sino que yo golpeándolo todavía Camino a este lado Aunque dice la Biblia Que los sabios tienen el corazón del lado derecho Ah mejor ya no Mejor la panza Jesucristo Gracias por haber pagado Por mis pecados Señor Ahora Los pecados Dale un aplauso al Rey Gracias Gracias Ahora Los pecados Después Que llegaste a Cristo También pagó Por eso Que grosería Que grosería La nuestra Ahí donde dice Que Cristo También pagó Los pecados Ya después Se le dijo Con mucho gusto ¿Quién es el versículo? Ah pues Bueno hay un montón Un montón Pero solo le voy a mencionar Como hoy de tiempo Padre bendito Padre ayúdame por favor Usted ore por mi hombre Ayúdalos Mire pues Mire, mire, mire Había un hombre Que bajó de Jerusalén a Jericó Y en el camino Lo agarraron unos bandidos Y lo mataron Lo mal mataron Dice que lo dejaron medio muerto Así dice la parábola Medio muerto ¿Qué quiere decir Medio muerto? No, casi muerto No, quiere decir Muerto a la mitad Sí, eso quiere decir Va y usted ¿Cómo estaba Cuando le agarró el diablo? No le mató Su espíritu ¿Está? Entonces usted Estaba medio muerto Sí, estaba medio muerto Tenía su espíritu muerto Entonces llegó el buen samaritano Ustedes sabe Llegaron los levitas Y los sacerdotes La religión La ley Y todos No hicieron nada Pero eso pasó El buen samaritano ¿Quién es el buen samaritano? Aleluya Llegó y entonces Se lo Con vino y aceite Me ungió Y todo Mi ser Restauró Estaba solo Y herido Cuando Él me encontró Y con vino y aceite Está aquí Está aquí No, no, no Ya esa es la cadena El corito El Señor está Entonces viene el Señor Dice que tremendo Viene el Señor Le echa aceite Espíritu Santo Le echa vino La alegría La restauración Del tabernáculo de David Lo carga Y lo pone En su En su cabalgadura ¿Qué? Se bajó El Señor De su cabalgadura Y lo puso En una Cargadura Al otro Y se lo llevó Lo llevó Al mesón ¿Sabe cuál es el mesón? Aquí Aquí es el mesón Y entonces Le habló al mesonero Del Espíritu Santo No va a creer Que el mesonero Es el pastor O el apóstol No, nosotros somos Siervos Que somos meseros Eso es lo que somos Nosotros Traemos el vino Y el pan A veces somos Meseros creídos Pero meseros al fin Entonces Ahora viene el Señor Y se lo da Al mesero Y le dice Aquí te pago Dos denarios Y si gasta Algo más Cuando regrese Yo te lo pago ¿Qué fue lo que dijo ahí? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo sí Pero lo que dijo fue Mira Te estoy pagando Por lo que ya está Por todos sus pecados De ahorita Pero si este Comete alguna Barbaridad aquí Yo me voy a cargar Por eso dice La Biblia Si habéis pecado ¡Ja, ja, ja! ¡Abogados tenemos! ¡Claro! Pero eso Eso me causa A mí mucha alegría ¿Sabes por qué Me causa alegría? Hermano Con todo Con toda vergüenza Tengo que decir Que me causa Mucha alegría Que yo Si he pecado Después de Cristo ¿Y qué ha hecho Hermano Sergio? ¿Qué le importa? ¿Usted creyó Que él le iba a decir No, pues Pero tampoco Voy a creer Ah, que No, no Mi mujer Cada vez que digo Algo así Me dice No digas eso ¿Por qué? Le digo ¿Vos sos el Espíritu Santo? ¿O qué le digo? No, no, no No le digo ¿Por qué? Porque los hermanos Van a creer Que sos un pecador Que te andas metiendo Con no sé quién Que te robas No sé qué Y a mí Yo doy testimonio De que eres un buen hombre Por eso es que no te dejo Mamáita linda Le digo No, no Por eso la amo Con todo mi corazón Pero volvamos al punto Pues Volvamos al punto Entonces A mí me causa Mucha esperanza Hermano Que yo fallo A veces Y Y puedo ir con él Y decirle Papito Perdóname Así como el pecador Que se echó a David O hace Ese sí se salió El guacal Hermano Le quitó la mujer A Urias Mató a Urias Le quiso endosar El bebé a Urias Y para poder matar a Urias Mató a otros Guerreros Y fue tan cínico Que la sentencia De muerte de Urias Se la mandó a Joao Por la propia mano De Urias Yo me imagino Que esa sentencia Decía Cuando recibas Esta carta Hazme Haz el favor De matar Al portador De la presente Y cuando Lo llega A agarrar Natán El profeta Y le da Vuelta y media Y le dice Hay un infeliz Que se comió Una cordera Y le Hay que matar Y agarraron Al infeliz Aquí lo tengo Le dijo Merece la muerte Así es Merece la muerte Pero así Dice el Señor El tal eres tú Y merece la muerte Pero no No te vas a morir Se va a morir Tu hijo Y Jesús Le decían El hijo De David O sea Que ese se va a morir Tu hijo Le estaban diciendo Jesús Se va a morir Por eso es que Estás libre Y Jesús No muere Nosotros Somos diez hermanos Mire Si todo el evangelio Se centra en Cristo Sin Cristo No hay No hay nada Bueno Entonces sigamos acá Perdí que pastor Nueve minutos Y lo dejo tranquilo ¿Estamos? Diez pues A ver Sigamos En lo que nos ponemos De acuerdo Nos vamos a gastar El tiempo Entonces El hecho De que el Señor Nos perdone No quiere decir Que lo hagamos A propósito Porque también Hebreos dice Que si alguien Peca a propósito Con conocimiento Después de haber Tenido epignosis Ya no queda Más sacrificio Por el pecado Porque ya no puede Volver a crucificar A Cristo Para sí mismo Ojalá Eso está cardíaco Eso está cardíaco Entonces el hecho De que nosotros Seamos perdonados No quiere decir Ah entonces Vivamos como querramos Lo siento mucho Porque nosotros No sabemos El largo de la pita Que nos pusieron Y se puede estar Acumulando ira Para el día de la ira No te pasó nada A Sansón ¿Sabe usted que a Sansón No le pasó nada Por veinte años? Se metía A los burdeles Ahí se metía A los burdeles Ahí tenía el rótulo El valle de las muñecas Se llamaba Un burdel A donde Valle de las muñecas Salía a las tres y media A cuatro de la mañana Lo estaban esperando Los filisteos Y él medio atarantado Y todo debilitado Que había pasado Una noche De orgía Se agarraba Con los filisteos A un día Estaba muy cansado Dijo No ahorita No quiero pelear ¿Usted sabe que hizo? Arrancó las puertas De la ciudad Solo porque estaba cansado Si no Pero las puertas De la ciudad No son las puertas De una casa Son unas puertonas Las arrancó Y se las llevó A Memeche Dice mi abuela Y se las llevó Así Y se las fue a dejar Hasta una colina Se quedó La ciudad desprotegida Le tiraban flechas Y todo Caían en la puerta No le hicieron nada Veinte años Jugando con el pecado El que reprendido Endurece la cerviz De repente Será quebrantado Y no habrá para él Medicina Pero tampoco Nos columpiemos Porque Dios Es misericordioso El que peca Y reza Empata Me decía Mi amigo A mí ¿Cómo vas a creer? Le decía yo Para empezar Hay que orar No rezar Le decía Pero bueno Sigamos aquí Entonces Idolatría Fuera Pero hay que ponerle El hacha La raíz Entonces ¿Dónde empezó La idolatría Israel? ¿En dónde empezó La idolatría Israel? Miren Miren Con el becerro El ser humano Miremos Vamos pues No se hay Idolatras Como algunos De ellos Según está escrito El pueblo Se sentó a comer Y a beber Y se levantaron A divertirse Ok Miremos pues Aquí son Codicia Idolatría Fornicación Tentar a Dios Y murmuración Lo más cardíaco Es murmurar Aquí empezó La idolatría Mientras Labán Había ido A trasquilar Sus ovejas Raquel Robó Los ídolos Domésticos Que eran De su padre Ahí todavía No estaba Israel Estaba Israel Estaba En los lomos Porque Vamos a ver ¿Quién era el esposo De Raquel? Jacobito Y la otra Era Lea Entonces Jacob No era Israel Todavía Ni tenía Las doce tribus Y entonces Pero Pero ya Del lado Del lado De la De la señora Ya había Idolatría ¿Sabe una cosa? Con todo Respeto Se lo digo También Muchos De sus padres De los padres De muchos De los que Estamos acá Y atrás Curuchos Cargaban En las procesiones De Semana Santa Y entonces Eso ya Es una Idolatría Generacional Que está Palpitante Entonces Lo que Aquí hay que Hacer Es aplicarle La Biblia Invocar La Biblia Es algo Muy bueno Invocar Es una Como confesión Para llamar Algo Yo llamo En el nombre De Jesús Versículos De la Biblia Sobre mi vida Y en este Caso El que Llamaría Sería Vosotros Habéis Sido Rescatados De la Vana Manera De vivir Que heredasteis De vuestros Padres Entonces Fui rescatado De eso Entonces Rompo Esa Idolatría Dentro De mí Desde ahorita Fuera En el nombre De Jesús Pero Hermano Serio Yo Denle un aplauso Al rey Después le hablo Las otras cosas Mire Pero si es que yo Nunca entré ahí Hermano Si Pero Sus papás Si Mire Se lo voy a poner De esta manera Fíjense A ver Si lo leemos Mejor No Mejor se lo digo Porque si no Vamos a tardarnos Más Yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Y celoso Dice la Biblia En Exo Capítulo 20 Que visito La iniquidad De los que me Aborrecen Sobre su tercera Y cuarta Generación Entonces tenemos Que recordar Lo siguiente Que existen Tres clases De ofensas En contra De Dios La transgresión El pecado Y la iniquidad Dios No visita Ni la transgresión Ni el pecado De los padres Sobre uno El alma Que pecare Esa morirá Ni el hijo Por el padre Ni el padre Por el hijo Nunca más Se dirá Este dicho Entre vosotros Los padres Comieron las uvas Ágrias Y los hijos Tienen la dentera El alma Que pecare Esa morirá Pero pecado Entonces Dios No Reclama La transgresión De un padre Sobre su hijo Ni reclama El pecado De un padre Sobre su hijo Pero éxodo 20 Dice que visita La iniquidad Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Y cuando vamos A buscar En la biblia La idolatría Es una iniquidad Entonces Si nuestros padres Abuelos O bisabuelos Fueron idólatas Hay que renunciar A eso Es que mire Ahorita Ahorita nosotros Ni en cuenta Oh si hermano Yo renuncio Pero Como Por causa del tiempo Tal vez no voy a llegar Hasta ahí Como 50 Entonces no voy a llegar Hasta donde quiero decir Pero Porque hay tanta gente Idólatra Hermano Hay un montón de gente Idólatra ¿Sabe qué? Idolatran A un artista Oyen a un artista Se desmayan Hermano Impresionante Es impresionante Va pero eso es Allá afuera Dice usted No Aquí también Idolatran Artistas salmistas Les anuncia Que va a llegar Un cantante Cristiano Yo quiero Un autógrafo Y una selfie Y no nos damos cuenta Que estamos en el Con todo respeto Hermano Dicen Los científicos Que la gente Que se toma Demasiadas Selfies Y las sube Que tiene una Enfermedad mental Perdón Eso no lo digo yo Eso lo dicen Los científicos Ahora Usted está viviendo En el país No de las maravillas Sino que en el país Donde se habla inglés Entonces Écheme una manita Para entender Algunas cosas Allá en mi tierra Hay mareros Pero Que Esos mareros Hablan inglés Si hablan inglés Entre ellos Hablan inglés Muchos son deportados Llegan de Sobre todo De California Pero sabe Cómo se dicen Entre ellos My homie My homie Ahora Usted que hable inglés Obviamente Este es un Barbarismo O un irium No sé Cómo llamarle Pero Écheme una manita Para comprender ¿Qué querrá decir My homie Homie Yo me imagino Un homie Un homie Mire pues Que es un homeless Entonces ya Esa palabra Ya me ayuda A decir My homie Quiere decir Lo que dicen ustedes Esto es mi Como mi hermano Somos de la misma casa Pero no es de eso Lo que le quería hablar Lo que lo quiero es agarrarlo Entonces ahora Otro irium Otro irium ¿Y de dónde Viene selfie? ¿De dónde viene selfie? Yo Yo aprendí algunas palabras Pero cuando vine aquí La primera vez Y las posteriores También me agarraron en curva Un día entré a migración Y el cuate me dice Are you traveling By yourself? Si yo me vine el avión Yo no me vine Por mí mismo Pero no era No sabía que era Una forma como ellos Hablan Are you traveling By yourself? Puro Nito Yes Yes Ah va Pase adelante Pero como siempre Yo me siento Con los hermanos Que me hacen el favor De llevarme Y como casi todos Hablan inglés O se hacen los que hablan Yo Yo les empiezo A preguntar Yo les empiezo A preguntar Hermano tal y tal cosa Hermano ¿Qué quiere decir tal cosa? Y voy puro De aquellos muchachitos Que acaban de aprender A leer Que van leyendo Todos los rótulos ¿Ah? Así voy yo Te acabo de hacer Una pregunta Hace un ratito Que salimos del hotel ¿Qué quiere decir? ¿Qué te dije? Bad sight Porque había un rótulo Y me empezaron A dar el cuento A que No ya me explicaron Ahora le pregunté ¿Qué quiere decir selfie? Selfie Es algo De uno mismo Ecolatría Mire pues Yo aquí tengo fotos ¿Quiere verlas? Depende señorita Hijo Pepito Ay para qué le voy a poner Todas mis fotos Hombre Si usted está Esta es buenísima Mire Mire Esa patita de tamalito Tan rica No mejor no Mejor no Pero Cuando usted busca En sus aparatos Dice ¿Cuántas selfies Tiene? ¿Ah? La borderline Es capturar Tres selfies diarias Sin compartirles Pero si se considera Una enfermedad La selfies aguda Es capturar Tres selfies diarias Y ya compartir En las redes sociales Y la selfies crónica Es la de más De tres selfies Al día Y compartirla En las redes sociales No Chequee hoy Solito Para que no los tengan Tigreando así Chequee cuántas selfies Tiene usted en su Dejemos de molestar Entonces Fíjese pues Por ahí Continúan las cosas ¿Y dónde deja usted Y después La idolatría Por ministros? Yo hermano Yo le digo A mi gente Yo como les agradezco Que me amen Y que me respeten Se los agradezco Y los bendigo En el nombre de Jesús Yo también los amo Y los respeto Pero ninguno Se le va a ocurrir Subirme a mí A un pedestal ¿Por qué? Si me idolatran Dios me va a matar a mí No a ustedes Entonces A mí me conviene Decirle a toda la gente No, no, no No a la idolatría Sí al reconocimiento A la autoridad Sí a la sujeción El respeto El amor mutuo Todo lo que ustedes quieran Y tampoco estoy hablando De la selfie Si usted se quiere Tomar una selfie Conmigo hoy No se la tome No Está bien Pero debemos De matar eso Porque así empezó Lo traemos En nuestra genética ¿Cómo voy de tiempo tú? Chequeando tus selfies Estás Eso no me lo reveló Carmen y sangre ¿Cómo voy? Mire, perdón Me tardé demasiado Para llegar a este punto Pero, pero es que Este es uno de los pecados Más gruesos Todos esos que le mencioné Son gruesos Pero tenemos que ver Cómo lo hacemos Para vencerlos Mire pues Todavía estamos en Génesis Y todavía Jacob No es Israel Pero le va a trasladar Su pecado a Israel Mire, mire Entregaron pues a Jacob Todos los dioses extranjeros Que tenían en su poder O sea que En, en, en la caravana Que venía de Honduras Que venía de Honduras No, en la caravana En la caravana Todos los que venían Traían dioses extranjeros Y yo les digo Que los tenían Que se los tenían Que entregar Pero oiga lo que hizo Por favor Y lo Vamos a ver Los dioses extranjeros Que tenían su poder Y los pendientes Que tenían en sus orejas Y Jacob Los destruyó Y los quemó ¿Y qué hizo? ¿Y por qué los escondió? ¿Qué los escondió? Debajo de la encina Que había junto Así que ¿Por qué los escondió? ¿Usted por qué cree Que los escondió? ¿Ah? Uy hermana Que tremendo eso Aquí los voy a guardar Por si me hacen falta Voy a guardar Esta foto De esta chica Que fue mi primera novia Por si hace falta Voy a Voy a chequear Cuando nadie me esté viendo En Facebook El nombre de ella Para ver cómo está Para ver si está tan linda O se puso gorda y fea Se puso gorda y fea No hay problema Pero si está linda Ah para volver ¿Sí? Ya va Hermano Eso Usted no ha visto Programas De los acumuladores No acumuladores De carro Ah de pical Sino que Aquellas personas Que tienen un problema Están íntimamente Ligados Con 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 la Idolatría De cualquier cosa Se en un ídolo No, no, no Eso me puede servir Para tal cosa Y nunca Y nunca Yo no puedo ser Muy acumulador Porque mi mujer Me pasa revista Y Ah no Ya tengo muchas camisas Fuera Fuera Mamita Pero Esquízame No Ni te la he visto Fuera A veces A veces miro fotos De algún hermano Y digo Esa camisa Yo me acuerdo Que tenía La regalo A veces miro Servidores Bien entacuchados Así hermano Te parece a mí Digo yo No pero mire Eso de los acumuladores Es tremendo Entonces Él consintió Él consintió Pues si son ídolos Verdad Pero Dice que yo tenía Una conocida Y Dios mío Ya me pasé Perdón Perdón Yo tenía una Mi conocida Que Se Se Endemonió Entonces Llegamos a orar Por ella Mi esposa Y yo Llegamos Llegamos En el nombre De Jesús Iba a echar Por demonios Y no No le salía Camuco Entonces Como no le salía Empezamos a preguntar Será que Tienes algo Aquí en la casa Escondido No No Pero como Nos llamaban A cada rato Con tu permiso Pero vamos a registrar Entonces abrió Una gaveta Así Ahí estaba Su alcoba Su cuarto Y le digo A mi mujer Abramos aquí Y abrimos Una gaveta Un montón De medallas Milagrosas Ay mamá Le digo ¿Por qué Tienes esto aquí? Me estás haciendo Orar por gusto No me dijo Es que esas son Bien Son de la De la mamá De mi esposo Entonces las tenemos Que Que fundir O vender ¿Cómo vas a vender? Y sabe que Encontré un versículo En ese tiempo En la Biblia Que decía Que uno No podía Codiciar El oro Como estaban Hechas las imágenes No codiciarás El oro De las imágenes Ni siquiera Fundir Le dije Pues aquí Dice En la Biblia Mira Vos decidiste Te quedas con chamuco O con ¿Y cómo hago Para deshacerme Dios? Yo me deshago Le dije ¿Te fui a vender? No, no No, no Reprendo En el nombre Jesús Ay Señor Perdona Qué barbaridad ¿Cómo dice? Duras De sus dioses Quemarás En el fuego Y no codiciarás Plata Ni oro De ellas Para tomarlos Para ti Así que Si usted Su medalla Una de esas De pan Que la heredó De su bisabuelo Ay es que esto Va a costar mucho En el mercado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué río Que acerca aquí? El del abuelo Bueno A ver La cosa es que No hay ídolos Pero entonces Va viendo Cómo va evolucionando Primero era algo Ancestral Y ahora Él lo está Contemplando Pero ahora Miren Ya voy a finalizar Es que me debía Haber concentrado Más en esto Pero perdónenme Ahora Ahora Como ya tienen esto Y ahora ya son Israelitas Dice Y Pero Bueno Lo vamos a leer Y después le digo Y él los tomó De sus manos Y les dio forma Con buril E hizo de ellos Un becerro De fundición Y ellos dijeron Este es tu Dios Israel Que te ha sacado De la tierra De Egipto Sí pero Pero ¿De dónde sacaron Este? De dónde Miren Ahí como dice El dicho El niño Que es llorón Y la mamá Que lo peizca Porque en este caso Ellos ya tenían Una contaminación Idolátrica Ancestral Y habían contemplado Y ahora Resulta que Habían vivido Habían vivido En Egipto Y ellos miraban Cómo se comportaban Los egipcios Y le copiaron A los egipcios Te digo una cosa No le copies A los egipcios Te viniste Para este país Que bueno Te felicito Aprende las cosas Buenas de este país Aprende que son Puntuales Aprende 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 cosas Buenas de ellos Aprende que Cuando tienen Una Una reunión Digamos Una actividad De matrimonios Ellos no llegan A pagar La última hora Al hotel Cuando llegan Ya está pagado No les tienen Que estar diciendo Hermanos Les recordamos Por última vez Que el plazo Se vence Aprende eso Aprende las cosas Buenas Que esta gente Tiene Pero por qué Le vas a aprender Las malas Por qué Le vas a copiar A los egipcios Sus idolatrías No hay cosas Que no deben de hacer Recuerda que tú Tienes la bendición De tener Doble porción Doble cultura Hay que escoger Lo mejor De las dos Yo le digo A mi gente Porque allá Se filtraron Muchas cosas Y sobre todo Se empezaron A filtrar Cosas Costumbres De acá Se empezaron A filtrar En familias De clase media Alta Allá Por ejemplo Allá no se celebraba El Halloween Ahora hermano En las colonias De En los jardines En los grandes Cementerios Y los iluminan Para el Halloween Las mentadas Pijamás Que se van Un montón De muchachitos A la casa De no saben Quién Y los tatas No están Y los dejan Que hagan Lo que quieran No lo aprendas Estos aprendieron Las malas Formas Idolátricas Paganas De Egipto Y como ya Traían Ellos Los suyos Chocaron Y aquí empezó Y la idolatría No se queda Y aquí tendríamos Que llegar hasta Imagínese Mire pues Mejor me quedo Aquí Ya Mire pues Imagínese usted Que le hicieron Un culto Al becerro Después le hicieron Un culto A la serpiente Le llamaban Neustán La serpiente De bronce Que hizo Moisés En el desierto Le hicieron Un culto Le hicieron Un culto Después hicieron Dos becerros De oro Hicieron Hermano Le hicieron Un culto Al efod Que hizo Gedeón Le hicieron Un culto A una Imagen De un Ídolo Doméstico Que hizo Micaía Por eso a mí Me caía mal Eso hermano Porque El tabernáculo De Moloc Llevándolo En el desierto Ahora Lo que a mí Me impresiona Porque Si la serpiente Que le llamaban Neustán Ahora Ahora Yo Le digo una cosa Lo que a mí Me asombra Es que la Biblia Dice que eso Lo dejaron escrito Para que nosotros No seamos así Con todo respeto No he visto a nadie Pero Nosotros a veces Criticamos De que En algunas religiones Usen las grandes cruces Acaba Hay un montón De evangélicos Que lo hacen también Y todavía Le llaman legalista A unos Y uno dice ¿Por qué cargar esta cruz? Y la cruz Que uno fue llamado A llevar Es negarse A sí mismo Y morir No una cruz De oro En pecho peludo Y entonces Ahora vienen otros Y una estrella David ¿Y por qué Estrella David? Tiene que ser La estrella De Renfango Que llevaban En el tabernáculo De Moloc Ah pero Como es judío Como es judío Hermano Y con todo Lo judío No, 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 no Si la Biblia dice Que no debemos De ser llevados Por mitologías Judáicas No somos cristianos No somos cristianos Nacidos de nuevo Y renunciamos A toda idolatría Uy no Yo debería haber Seguido hablando De la riqueza Del antiguo testamento Mejor padre Tengo como cuatro temas Pendientes con ustedes Tenemos que alargar Esta visita Mejor me No Si me quedo Me fusila Oremos Padre en el nombre De Jesús Las palabras Que no se dijeron Y que tú querías Decir por favor De misericordia Y en un Espíritu de revelación Y rema Que vengan A nuestro corazón Padre en el nombre De Jesús Las palabras Que si se dijeron Y que tal vez No se captaron Adecuadamente Quizá porque No las supe pronunciar Decir Por favor Por tu Espíritu Santo Llévalas Y que se queden Clavadas en nuestro corazón Y que sean Edificantes Señor Yo te ruego Con todo mi corazón Que nos ayudes Para eliminar De nosotros Estos 15 pecados Pero este Del cual hemos hablado La idolatría Sea totalmente Extirpado De nuestro corazón De misericordia A nosotros Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Señor Quisiera orar Por hermano Pastor Su familia Gente que Le ayuda Siempre lo hacemos Pero En una visita Apostólica Lo vamos a hacer Llama tú A los que Van de estar Trabajando Ahí Bueno La unción Cae en la cabeza Y desciende Hasta el borde Las vestiduras ¿Verdad? Pasando por las vestiduras La madurez Aquí viene Ah Jesús Gracias Padre Me ayudan A bendecir A este ministro Con su familia Padre En el nombre Jesús Gracias por la vida De estos siervos En el nombre En el nombre De Jesús Los bendecimos Bendícelos tú Señor Dales la provisión Espiritual Dales tu palabra Dales tu guianza Que ondee la bandera Apostólica Sobre esta congregación Llamando a los cuatro Vientos A la gente Necesitada Dale la provisión Material Que nunca Les falte nada Señor En el nombre De Jesús Les bendecimos Yo aprovecho Para bendecir A todos los pastores Señor Que nos han acompañado Hoy Pronuncio Una bendición Apostólica Sobre sus vidas Y permite Padre Que un espíritu De revelación Venga abundantemente Sobre sus vidas Cada vez que prediquen Que estudien En el escritorio Señor Revelate Pero en el púlpito También En el nombre De Jesús Gracias 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 Señor Gracias 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 Gloria Démosle un fuerte Aplauso Señor Dios les bendiga Hermanos Podemos Se puede sentar Un momentito Ya Vamos Terminando Desde Terminar Dios les bendiga A todos Y Ha sido una bendición Poder estar Reunidos Así es que El apóstol Mañana Pues todavía Todavía estará En Plempe Con mi hermano Juan Cortés Todos los que Puedan hacer Ese esfuerzo Poder Seguir siendo Ministrados Primero Dios Así es que Damos Finalizado Este servicio Mi esposa Tiene un anuncio Pues oramos Gloria a Dios Damos gracias A Dios Hermanos Por este Hermoso regalo Que Dios nos da Verdad Verdad Su Vengan